Vamos a matar a la culebra por la cabeza. ¡Ay, me gusta eso! ¡Matar a la culebra por la cabeza! Un colinazo. Se están burlando algunas famosas de La Perversa, como su amiga La Insuperable. Yo quería dejar pasar inadvertido esto, pero debido a las comparaciones que están haciendo en el día de hoy de La Perversa con J.Lo y otras, tome la decisión de meterla en el guión. Que yo soy mala. Que soy una loca. Que soy una loca. Luego de que saliera la entrevista en el programa de radio de Alofoque, donde ella la culpaban de mala y más, que hizo su drama, le han hecho un bullying y viral en TikTok e Instagram, que es una cosa que mata. ¡Eso es una mala! Yo quiero verla. De los memes, mejor es de La Insuperable. ¡Tíralo! También, en verdad, también no. Porque la gente me tiene como una loca. Y no lo soy. Que soy una mala. Y no lo soy. Después de que estaba llorando la semana pasada, este video me lo mandan, que fue una última presentación en Euphoria. No, esa fue en otro lugar de la charla. Y sabes que se le ve hasta la toalla sanitaria. Mira, iniciando con la situación de mi amiga La Insuperable burlándose de nuestra amiga La Perversa. Mira, acá hay conmigo. Me molesta. Cuando yo vi el video, me molestó. ¿Tú sabes por qué? Porque en ese momento que La Perversa hizo esa entrevista, estaba dolida. Tenía el problema con el meloso y su amiga La Insuperable no era para burlarse de ella. Pero, de una forma u otra, a veces los amigos hablan así, para que tú sientes cabeza. Claro que sí. Claro que sí. La Perversa entró y le comentó. Tranquilita, que está caliente la casa. O a lo mejor ella está molesta porque La Perversa está de compinche con el palco. Yo no meto la mano en el fuego por nadie porque tú vienes y dices, ay, Pito, está ofendida porque La Insuperable está burlándose de la otra. Y mira cómo se comentan las cosas. Ella dice, La Insuperable sube el video y dice, ella es mía, pero ustedes me conocen. Tenía que hacerlo. Y La Perversa viene, y no soy mala. La Insuperable arremete de nuevo y le pone, sabes que estás caliente todavía por tu loquera. Pero eres mía. Señora, lo que pasa es que La Perversa está de coro con la pomposa y La Insuperable puede sentir celos. ¿Tú crees? No, no. Puede ser. Lo que pasa es que La Perversa es sinvergüenza. A eso hay que darle una pena fuerte. Es una niña. Es una niña, me va a morir, mírame el favor. Yo sí cuando lo vi me morí de la risa, me encantó. Supe que La Insuperable tiene un sentido del humor negro como el alma de la Pito. Me burla. Ay, no. Bueno, negro como Manolozuna. Negro como el cráneo de esta niña sin peluca. Negro por el hoyo. Dame, haga que me da la hora. Ustedes saben que desde que ella dijo que me tienen como una loca, que soy de la mala. Yo no soy. Ahora ella tira pura puya. Ahora me dicen la mamá del remix. Para las gracias, adiós. Eso no lo escribió ella. Te amo, no, sí, mi amor, mira los errores. Te amo, padre mío, y soy tu hija y conoce mi corazón. Martín Lora es un cantante. No, no, eso no lo escribió ella. Eso no lo escribió ella. Este sí. Ustedes no querían un manejador. No querían un cambio. ¿Ustedes quieren un cambio? Pues ya lo tienen. Y ahora me tendrán que soportar. Eso no lo escribió ella y ustedes lo saben. Es que eso no lo escribió ella. Tiene todas sus H, coma y todo, amores. Me encanta que se curen de mí. Después le damos una galleta sin mano. ¡Mua! Los quiero mucho. Aceptamente la composa. No, mi amor, la galleta te la es el meloso, no tú. No, amores. Continúa aquí. Eso no lo escribió ella, amores. Eso no lo escribió ella. Es muy por telexpediente. Bueno, trabajando con un equipo, se ve que hay un avance. Pero tomando en cuenta, mi amor, cuando ella habla de remix, recuerden que después, mi amor, de esa grabación que ella hizo, porque soy una mala. Que soy una loca. Mi vida, le sacaron un remix y le acogieron de burla a todo el mundo. Como José Ángel dice, hay muchas burlas y memes. Ahora miren la nueva comparación. Esta es de ayer en la noche hasta hoy. Este está recién salidito del horno. ¡Tíralo! Del horno. Una mala. Y no lo sabes. Amores, pero mira, tienen el mismo corte. Ahí está la comparación y dice el texto. Ajá. Diferentes estatus, mismo fuego populístico. Sí, more, en ese caso sí. Porque si a la perversa le dieron todo a nivel nacional, a J-Lo le ha dado todo internacional. Yelida, tú como mujer. Ay, yo pensé que tú ibas a decir, tú como que te han dado todo también. No, pero Yelida ha tenido muchas experiencias. Bueno, yo es una mujer que tengo derechos. Y yo puedo decir que Yelida y J-Lo son iguales. ¿En qué, more? ¿En la edad, more? Mi amor, tú tenés uno vegetario. ¿En la edad? Porque nada más. Tienes 17 años en el aire diciendo lo mismo. Estamos jovencitos. Está como Manuel y Erick. Déjenme enderezarlo, por favor. No, la comparación ofende. No, 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 ya, espérese. Continúa. Mira, Yelida y J-Lo son iguales. Porque Yelida ha tenido millones de hombres, pero no los tiene simultáneamente. ¿Me equivoco? Uno a la vez. Ella los tiene uno a la vez. Yelida puede terminar con uno a las 8 de la mañana y en el mediodía tiene otro. Pero no los puso. Pero todo mi amor, rastrero y sin vergüenza y sin un chile. Mientras que J-Lo, mi amor, todo lo te dio. Espérate, te equivocas. Yo no me he tenido un rastrero en mi vida. Un solo rastrero que el pueblo no tuvo. El chuape. Lilo Chá era rastrero también. Es que yo a Lilo Chá no le hice caso. Ok, moreno. Porque él no iba a poder con esto. Pero, señores, ¿qué fue eso? Mira, ahí están todos los hombres que Jenny Bernardo pasó. Maravillosamente. Una fecha que se conocen, siendo ella popular, la diva del Bronx, todos los maridos, desde Alex Rodríguez, Capo Smart, Mike Anthony, Ben Affleck, Chris Youth, Estapa Buddy. Una pregunta. Ella está majando otra vez con Ben Affleck. Se supone que si la perversa es igual que ella, ella puede volver a majar con el meloso. Mi vida, pero eso viene siendo como Blancanieves y los 14 enanos. Ahí está el chico. Ojanino. Mora, pero ¿ahí está el marido de Thalía también? Señores, no puede. Yo no sabía que le lo había dado también. No pueden comparar una cosa con la otra. Jennifer nunca se ha burlado de la prensa y de todo el público diciendo que está embarazada sin estarlo. Tampoco hemos visto que ha tenido problemas de violencia doméstica, que le dan unos golpes y se queda callada y le puede poner la denuncia. Estos relajos, no. Mi vida, pero sí. Ahora distribuye la otra lista. Se ha burlado de la prensa a la Jennifer López cuando dice que terminó con Alex Rodríguez y después que no. Que no estaba con Ben Affleck y ahora sale, mi vida. Son diferentes. ¿Ustedes no vieron las últimas declaraciones de J-Lo? Parece que él no la vio. Claro que sí. Tíralo. Tíralo. Muevelo. Como una loca. Que soy una mala y no lo soy. ¿Me entiendes? Y nadie sabe lo que yo he vivido. Gente me tienen como una loca. ¿Me entiendes? Y no lo soy. Que soy una mala y no lo soy. ¿Me entiendes? Y nadie sabe lo que yo he vivido. Gente me tienen como una loca. ¿Me entiendes? Y no lo soy. Que soy una mala y no lo soy. ¿Me entiendes? y nadie sabe lo que yo he vivido. La gente me tiene como una loca. ¿Me entiendes? Y no lo soy. Que soy una mala y no lo soy. ¿Me entiendes? Y nadie sabe lo que yo he vivido. La gente me tiene como una loca. En eso sí se parece. Jennifer Lopez ha sido muy atacada precisamente por el cambio de parejas de tan pronto, sí. Se han atacado bastante, claro que sí. Eso sí. Es así. ¿Pero una loca o una mala? El otro no. La J-Lo es una loca y una mala junta, pero fina. Como en el caso de la perversa, no podemos asegurar a quiénes se han dado porque la gente dice que le dieron todo y como no sabemos quiénes son todo. Madre, que me imagino que entre todo está Rochi, Honguito. Por lo menos el último que supimos fue Rochi, pero miren las imágenes que aparecen precisamente con un resignominado a revelación del año que se llama Jay Mendes o Jay Mendes. Que se ve más hembra que todas nosotras juntas. Que se ve muchachona. En persona no se ve tan muchachona, muchachona. Pero mira cómo le dice el oído. Ellos tienen un tema juntos que salió recientemente. Lo están promocionando ambos en las diferentes plataformas digitales. O sea, ¿qué te ha sonido? Es que seguro. Of course. Y como él está nominado, mi amor, y como ella, mi amor... No está nominada. Ajá. Pero ahí está Jay Mendes y la pelve. More, pero sí, me imagino que él debe de saber el kilometraje que tiene esa muchacha. No, porque ya sabe que eso no es cero milla, ¿no? Ay, mi amor, no creas que la está comprando. Mi amor, el plástico. No es necesario que esté cero kilómetros, mi amor, porque ella sabe moverla. Pero aquí hay mucha gente que está con mujeres que también tiene su cosas, su trayectoria sexual. Pero ven acá. Por eso no hay problema. Yelina, le voy a presentar la siguiente noticia. ¿Cómo? No, entonces vamos a concluir que eso es montado por el tema. No, que tiene un tema junto, ¿no? Ya está. Tiene video y todo. Yo podría ir al baño. No, amore, quedate ahí. Eso es montado y la comparación entre Jennifer Lopes y la perversa, eso no va, amore. Porque hay mucha la diferencia, amore, entre los tigres de una y otra.